Bueno, estamos jugando a 60 céntimos y ahí me ha salido dos veces los barcos ya, bueno los submarinos o lo que sea y casi Aquí lo que interesa es que salgan los capitanes de submarinos Qué desastre Esto, si salgan los 5s es cuando lo petas 13 de 20 Este juego siempre ha sido malito Bueno, soy ayudador, a ver si paga algo No, en serio 24, quizá la entrella es cuando paga algo al cente Si hubiera salido otro marino aquí pues hubiera sido estupendo Cuatro quedan Quedan dos No, pero no lugar No, pero no lugar No, pero no lugar No, pero no lugar Sip